Mis fotos quemarás, de mí te olvidarás Pero no de aquella noche que pasamos tú y yo Mis fotos quemarás, de mí te olvidarás Pero no de aquella noche que pasamos tú y yo Ese charanguito al estilo norte potosino Otro amor rayarás, tal vez te casarás Pero el amor que yo te di, eso nunca lo olvidarás Otro amor rayarás, tal vez te casarás Pero el amor que yo te di, eso nunca lo olvidarás Bailadito Para mi madre querida, Marcela Arias Y para toda la familia Arias Mis fotos quemarás, de mí te olvidarás Pero no de aquella noche que pasamos tú y yo Mis fotos quemarás, de mí te olvidarás Pero no de aquella noche que pasamos tú y yo Otro amor rayarás, tal vez te casarás Pero el amor que yo te di, eso nunca lo olvidarás Otro amor rayarás, tal vez te casarás Pero el amor que yo te di, eso nunca lo olvidarás ¡Se acaba! Ceja Récord Producciones